Hola, hoy nombraré 27 cosas que no sabías de la sensual Zoe y hoy sabrás lo más recóndito del personaje. En qué se pensaba antes de darle vida y en qué personaje se inspiraron los desarrolladores del juego y su voz. Eso y mucho más, ahora. ¿Sabías que? Aunque no lo creas, ella era como tú o como yo en la actualidad, en el ámbito de hobby. Pero no tan viciosa, pero ¿por qué te lo digo? Pues porque se pasaba el tiempo viendo películas de terror y justificaba a su madre diciéndole que estaba haciendo una investigación. ¿Sabías que? Zoe fue una vez una estudiante de Aldrich en Philadelphia con una beca para convertirse en una directora de cine. ¿Quién lo diría nuestra Zoe y sería una directora de cine? Gracias zombies por corromper su sueño. ¿Sabías que? Ella obtuvo su amor por las películas y si. Me refiero al género cinematográfico que le inculcó su padre. Ya que sin saber le esperaría una gran profesión por delante, ¿no lo creen? ¿Sabías que? Aunque no lo creas, irónicamente su padre le mostraba películas protagonizadas por zombies, asesinos seriales y extraterrestres a una temprana edad. Si como tú o yo en nuestra infancia. ¿Sabías que? Su padre deseaba que ella se convierta en un agente de policía como él y a menudo la llevaba al campo de tiro para darle un poco de práctica. Como todo padre o madre hoy en día que quiere que sigas una carrera que es por familia o por algún gusto personal por la carrera profesional. Pero, no creo que lo que su padre le haya enseñado a manejar una pistola haya sido malo, ¿no? ¿Sabías que? Y toda buena acción tiene su contraparte, en este caso las acciones causaron tensión entre sus padres, porque su padre quería que fuese policía y su madre veía esto como algo desviado de sus expectativas, ocasionando el divorcio, seguido de una acalorada discusión sobre el futuro de su hija. ¿Sabías que? ¿Sabías que Zoe le disparó a su propio padre? Debido a que su madre fue infectada por un zombie, seguido de que su madre teniera la intención de atacar a Zoe, seguido de eso su padre la salvó pero su padre fue infectado así que, Zoe tomó la pistola de su padre y después de decirle con el corazón destrozado. Te amo papá, ella apretó el gatillo. ¿Sabías que? En terapia de choque, el piloto del helicóptero se infectó y Zoe le disparó. Antes que les hiciera daño, sin embargo, también le disparó antes de que pudieran aterrizar. Y sin piloto el helicóptero se estrelló en medio de un área industrial del condado de Wilkney. A las afueras de Fairfield. ¿Sabías que? Después de pasar su primer semestre encerrada en un dormitorio viendo viejas películas de terror, a Zoe se le dio una opción, claro, de varias opciones. Dejar de perder el tiempo y obtener sus calificaciones o abandonar los estudios. Ahora que el planeta ha sido arrasado con zombies asesinos y todos sus profesores están muertos, Zoe al menos tiene el consuelo de que ella ha estado estudiando sobre la asignatura correcta después de todo. Que irónico ¿no? ¿Sabías que? El apellido elegido por la comunidad para Zoe es, Taylor, también es el apellido de su actriz de voz. ¿Sabías que? El nombre de Zoe es una variante de Zoe. Y su significado es vida en griego. Fue a cargo de dos santos cristianos de la iglesia católica bizantina y romana. Sí, wow. De seguro no te esperabas eso ¿no? ¿Sabías que? En uno de los primeros trailers, Zoe es incapacitada por un tank. Y me refiero a la versión beta. ¿Sabías que? Zoe a veces en el juego dirá. Cualquier cosa por ti, Luis, aunque ella no haga nada por él. Esto es un fallo o descuido. Y ocurre con mayor frecuencia cuando se cura a Luis con un boquiquín. ¿Raro no? Continuemos. ¿Sabías que? Ella de. De las tofas tiene algunas similitudes con Zoe ya que ambos parecen tener inmunidad a las enfermedades de su mundo y aún así son portadores de ellas y ambas llevan ropa de color rojo, jeans y zapatillas deportivas y tienen el mismo peinado. Si también la puedes ver a ambas en la serie Left 4 Dead Wild. ¿Sabías que? En la encuesta de la semana 15 de la cosa que escogerías para tener junto a ti en un bote a una isla libre de infectados. Zoe fue elegida por el 56% por los jugadores de Left 4 Dead 2. ¿Sabías que? La actriz de voz de Zoe es. Jen Taylor la cual fue también intérprete de la princesa Paige y tú de los juegos de Mario. Ella también interpretó a Cortana y la doctora. El 6 de la saga de videojuegos Halo. ¿Sabías que? En las historietas Zoe se ve que es ambidiestra. Esto significa que tiene la capacidad de usar aparentemente con la misma habilidad la mano izquierda o la derecha. ¿Sabías que? Se cree que le gusta a Alice de Left 4 Dead 2. Además, es la pareja preferida de los fans. ¿Sabías que? Su arma preferida al igual que la de Alice es el rifle de casa. ¿Sabías que? En la campaña de passing o de función en el primer capítulo ella se enoja con Alice, Francis y Coach por hablar de Jimmy Gibbs Jr. Por razones desconocidas. ¿Y qué crees tú? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que? Sus armas preferidas son la metralleta y el rifle de casa. ¿Sabías que? ¿Calculas su edad? ¿Calculas su edad? Ella tiene 18 años. ¿Sabías que? Sus ojos son verdes y si. Yo también lo sé. Pensé que eran marrones o negros. ¿Sabías que? El nombre de su madre que en paz descanse se llama Caroline. ¿Sabías que? El nombre de su padre que también en paz descanse es Wade. ¿Sabías que? Su peso es de 112 libras, así que los players de Zoe ya saben algunos datos. ¿Sabías que? ¿Te preguntaste alguna vez de dónde sacaron esos rostros? Y si. No los inventaron. En el caso de Zoe y el modelo facial es Sonja Kinski. ¡Suscríbete al canal!